Invitamos a dos expertas a comprar la misma lista de productos. Una en Plaza Bea, la otra en el... Ahora a comparar las boletas. Oye, ahí sí hay ahorro. Date cuenta. Es momento de repensar dónde está la cuenta e ir a comprar. Aquí en Plaza Bea, precios bajos todos los días.